T.P.A.K.P.E., luego de 18 horas de permanecer cerrada por una fuga de gas, se reabrió la autopista Puebla Orizaba en ambos sentidos, informó Capufe. La fuga de gas LP fue detectada alrededor de las 4 y 30 de la tarde horas del lunes, provocando que la autopista Puebla Orizaba fuera cerrada en ambos sentidos del tramo T.P.A.K. a Catzingo. El cierre de circulación causó el malestar de los automovilistas y es que al paso de las horas, los usuarios de la autopista se quejaron de la inacción de Las autoridades señalaron que hubo negligencia al dejarlos pasar desde las casetas de cobro sin prevenirles del accidente o en Todo caso desviarlos. En el atasco había conductores con familias completas, entre los que se contabilizan niños y adultos mayores Que tuvieron que pasar la noche completa en el frío de los vehículos, sin comida y sin agua De igual forma, Protección Civil Estatal mantuvo los trabajos en la zona donde se encuentra personal de Pemex, Bomberos Puebla y Tecamachalco Lo mismo que Protección Civil de los municipios cercanos al Punto Rojo, Policía Estatal y Sedena, con apoyo de varias Pipas de agua, automovilistas tuvieron que desviarse sobre la federal T.P.A.K. y el entronque de Catzingo para continuar su Trayecto hacia Veracruz o Puebla La fuga fue generada por una maniobra con maquinaria cuando personal de Pemex intentaba sellar Dos tomas clandestinas detectadas en el sitio A pesar del cierre de las laválvulas, el gas que permanecía en Los ductos continuó saliendo en el punto de ruptura ¡Suscríbete al canal!